Y en otras noticias les contamos que la Universidad Libre de Cúcuta se lleva a cabo el primer encuentro internacional de migraciones. Pilar Velásquez nos cuenta que se está tocando, que temáticas se están adelantando en este importante encuentro. Pilar, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, pues el evento se está llevando a cabo todavía en la Universidad Libre aquí en Cúcuta. Les contamos que han estado presentes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también ACNUR, incluso también la Gobernación de Norte de Santander. Expertos hablaron sobre la situación de los movimientos migratorios, en este caso el flujo de venezolanos. Hay que enfocarse en el drama humano. Estamos hablando de personas, estamos hablando de familias, estamos hablando de niños, personas en situación de vulnerabilidad, como poblaciones históricamente discriminadas, pueblos indígenas, personas LGBTI, que están en esa situación de crisis y que están sufriendo de manera especial. En Colombia los retos son amplios para la atención a esta población. Al final no puede ni Colombia responder, ni Ecuador ni Brasil, porque eso no, al final es como lo que está pasando en Europa. Si Italia dice que no, se van a España, luego mueren en Libia, si no Turquía, luego dejan de ir a Grecia. Al final es ir desplazando los flujos y la vulneración de derechos humanos. La academia seguirá propiciando estos espacios que buscan la integración de ambos países. Que la gente cambie un poco la mentalidad de ver la migración como un problema y no más bien como una oportunidad. digamos una mirada optimista, porque creemos que hay varios estados que se han construido a punta de migrantes. Bien, y es que uno de los temas que cabe resaltar que mencionaron estos expertos en migración internacional es la xenofobia, que se está creando en cada uno de estos pasos fronterizos. Un tema que hay que tratar y dejar de culpar, por supuesto, a la población venezolana de la situación. Esta es toda la información por el momento con la cámara de Juan Carlos Baez. Les informo Pilar Velázquez para Oriente Noticias.